Nada, nada te da igual. Claro, es que... ¿Cómo puede ser que nada nos dé igual? Todo lo contrario, nada no te da igual. Somos humanos, todo nos afecta. Yo ya sé que hay mucho iluminado por ahí, o mucho cabal espiritual que dice no, yo es que lo proceso todo porque soy una persona que estoy por encima del bien y del mal y yo desde mi atalaya, todo lo que pasa, hoy lo muevo por aquí y por allá, a mí no me afecta nada. Pues no es cierto. Porque somos humanos y tenemos un corazón. Y a veces necesitamos también de los demás. Nada nos da igual, ¿no? A veces necesitamos también mensajes de apoyo, de cariño, que alguien se acuerde de nosotros, una llamadita, sobre todo cuando tenemos esos días tan flojos, ¿eh? Porque hay días que estamos de bajón y que no somos invulnerables, no somos indestructibles. Podemos ser fuertes, pero ser fuerte no quiere decir ser invulnerable. Y una vez necesita, necesita que estén por él, necesita cariño, necesita de los demás. Claro que necesitamos a los demás. Pero qué barbaridad es esa de gente que dice, no, es que yo no necesito al otro, no necesito a mi pareja, yo tenemos una relación sin apego porque somos los más guays del mundo. Pues no es cierto, todas las relaciones se fundamentan en el apego, si es que no hay apego, no hay relación. Pensad un poquito en esto también. Es que a veces nos pasamos de madre, nos pensamos que somos más iluminados que el Buda. Y no es así, lo que hay es una gran anestesia, eso también os lo digo, ¿eh? Cuando tenemos miedo a sufrir, pues les digo, no, yo practico el desapego. Yo practico el desapego. Y estoy muy tranquilo. No, tú tranquilo no estás, lo que estás es dormido, estás anestesiado y no sientes nada, pero ni para bien ni para mal. Oye, que yo, que no está mal, oye, abrazar el estoicismo de esa manera, la ataraxia, la suspensión de las pasiones. Pero también os lo digo, vivir una vida así, a mí, por ejemplo, yo esa vida no la quiero, a mí me gusta sentir. Y yo lo digo, a mí nada no me da igual. Y yo a veces me cabreo. Y me enfado con las cosas. Otra cosa es que yo luego lo gestione, que le pueda dar la vuelta a la ira y que eso lo utilice de fuel o de gasolina para tirar adelante. Pero claro que me afectan las cosas. A ti no te afectan las cosas. Y a nuestros contértulos del TVO, que no les afecta nada. Que son dioses, no, son humanos. Y seguro que les afectan muchas cosas. Otra cosa es lo que luego puedan trabajar o gestionar con esa emoción o esa energía. Enrique Monís. Sara Urquizu. Sisi Bocanegra. Bienvenidos. Hola. ¿Cómo estáis, hermanos? ¿Cómo va todo? Muy bien. Vivos y viviendo. Vivido, es importante eso. Bueno, por cierto que nos vamos a ver las caras. Bueno, a Enrique ya lo vi hace poco, ¿eh? Pero nos vamos a ver todos en persona en el Magic. La semana que viene, ¿no? Que venís al Magic todos. ¿Venís o no venís? Todos, todos. Todos, ¿no? Yo no voy a poder. Yo no voy a poder porque tengo una promoción de una cosa que estoy haciendo en Madrid y la tengo que hacer el 11. Estaba en el 4, el día 4 de noviembre no podían y me la han cambiado el 11. O sea, que tengo que estar en Madrid. Por lástima, Enrique, pero bueno, no pasa nada. Estarás en espíritu, ¿eh? Estarás en espíritu. Vamos a hacer, Alex, algún día allí en el plató una tertulia en directo. La haremos, la haremos. Eso estaría muy bien. Eso estaría muy bien. Sí, porque a ver, esto del Fumo videoconferencia está muy bien, pero oye, donde esté el TED con TED, la piel con piel, cara a cara, mucho mejor. Por cierto, tema de hoy. Nada no te da igual. ¿A vosotros nada no os da igual? ¿Nada os afecta? Porque si es así, hostia, explícame el truco, ¿eh? ¿Cómo se hace eso? Para que nada te afecte. Enrique, ¿nada te afecta? Mira, aquí los cuatro que estamos tenemos mucha sensibilidad y nos afecta a todo mucho. Y es precisamente por esa razón por la que hemos empezado a relativizar muchas cosas, a equilibrarlas, a sopesarlas y a trabajar sobre ellas. Es decir, este exceso de sensibilidad es el que nos ha llevado a modular esa realidad para que no impacte en nosotros tan grandes. Y hablo en plural porque conozco el paño. Nos conoce bien. Me gusta eso, Enrique. Sara, ¿nada te afecta? Al revés. Lo que pasa es que lo gestiono y muchas veces también cuando compartimos desde aquí lo que intento también es estar en un buen estado para inspirar a los demás. Pero por supuesto que no es fácil. Cualquier persona que esté viviendo también este despertar de la conciencia empieza a estar tan abierto que tiene momentos muy profundos, ¿sales? Muy profundos, sí, no es fácil. Y a veces sí te afecta, claro que te afecta, mucho, mucho. Pero lo gestionas, lo gestionas. Enseguida vuelves a colocarte en tu centro. Por lo menos estás en el proceso también de hacerte cargo de tu propia responsabilidad, de tu proceso y no el proceso de los demás. Que también está todo mezclado aquí. Entonces te responsabilizas de lo tuyo, Álex, de tu sentir. Sí, pero bueno, el amor es un deporte de riesgo, claro que te afecta. Que el mundo no fuera más amor, por ejemplo, a mí me afecta. Que no haya más conciencia, me afecta. Que haya muchas personas despiertas, me afecta. Pero lo amo y lo libero, en mí. Y es que a veces... Te doy gracias, porque estáis vosotros. Sí, yo también, Sara. Y voy a decir algo, porque sabes que a mí me gusta mucho compartir experiencias también personales. Yo, como todo el mundo, pues somos humanos y cuando somos muy sensibles, o quizá más sensibles de lo normal, pues que algo nos afectan las cosas. O sea, yo tengo días de... Bueno, ya altibajos no, porque más o menos ya con el tiempo, con la experiencia y demás, ya todo se va equilibrando, como decía muy bien Enrique, aprendemos a relativizar todo. Pero por mucho que aprendamos a relativizar, pues somos seres abiertos, emocionales, y las cosas nos afectan, ¿no? Y yo, por ejemplo, cuando estoy bajo de energía, me gusta, ¿no? Que las personas a las que quiero o aprecio se acuerden de mí, me envíen mensajitos. Esto, por ejemplo, lo hace muy bien Sara, porque Sara lo nota, porque Sara y yo somos hermanos del alma y sabe cuando no estoy bien, porque lo intuye, estamos conectados. Y Sisi también, es cierto que Sisi también, y Sisi me envía algún susurro, ¿no? Uno de sus susurros, o Sara me envía algún mensaje. Y yo eso lo agradezco muchísimo, porque eso a mí me sube muchísimo la moral, ver como alguien que te quiere, que te aprecia, pues oye, pues te envía un mensaje. Porque te hace ver que no estás solo, que yo ya sé que en el fondo no estamos solos, y que tú mismo eres tu mejor pareja, bla, 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 bla. Sí, pero estamos en un mundo, estamos todos conectados, y es importante que las personas que te aprecien y te quiten también, te lo demuestren, ¿no? De alguna manera, y para mí es importante eso, cuando en esos momentos en que puedo estar bajo de energía, pues un mensajito, una tontería, cualquier cosa, cualquier, mira, pues oye, te amo, te echo de menos, yo qué sé, esas, pues a mí eso, que diréis, menuda tontería, pero es que a mí eso, pues me sube la moral. Y vea, muy bien, pues eso Sara lo hace, sí, sí lo hace, Arcai también, que es hermano del alma, también lo hace, bueno, pues muchas personas que son importantes para mí lo hacen. Y eso yo creo que es algo que deberíamos trabajar un poco entre todos, porque somos un poco amarrateguis con esto de la energía, que parece que nos da miedo exteriorizar las cosas. Y nos da miedo, parece que tengamos miedo a quedarnos sin energía y compartirla con los demás. Y no es así, oye, que si yo aprecio a alguien o quiero a alguien, pues envío un mensaje, o le llamo y se lo digo, ¿por qué? Porque todo nos afecta, todo nos afecta, somos seres sensibles, seres sintientes. Y si tú dices que no lo eres, bueno, pues estás anestesiado en vida, hijo mío, estás muerto en vida. Quítate la coraza rápido, porque así no se vive bien, te lo digo yo desde mi punto de vista, ¿eh? A partir de aquí, vosotros que estáis en el chat también, decidme, ¿nada os afecta? ¿Qué es lo que os afecta más? Es más, ¿qué necesitáis ahora de nuestra parte? ¿Qué energía necesitáis? ¿Qué palabras de ánimo, consuelo? Explicadnos cómo estáis, cómo os sentís. Y decir, hostias, que me siento como una mierda, me siento que no tengo energía, pues decirlo. A ver también entre Sara, Sisi, Enrique y Servidor, a ver cómo os podemos ayudar y animar. Porque estamos en este mundo para ayudarnos, para darnos aliento, para amarnos, ¿eh? Estamos para amarnos. Y el que no esté en esa vibración, oye, pues más vale que no esté. Yo con los años he vuelto muy expeditivo con estas cosas. Quizá demasiado, pero bueno, y cada cual es como es. Aquí, por ejemplo, veo que dice Matilda, sí, un abrazo en unidad. Pues sí, abracémonos todos, claro que sí. Abracémonos, abracémonos. A ver, voy a leer lo que pone Andrea, porque esto es importante. Andrea, que es la que piensa los temas, nuestra productora. Nada te da igual. Mira, ella dice algo interesante. Dice, todo nos importa y eso es normal. Nos importa lo que piensan de nosotros. Nos importa agradar. Nos importa que nos entiendan. En los vanos intentos por hacer eso, que no nos importe, nos volvemos cínicos. Y decimos en alto que nos da igual. Pero no es así. No es así. ¿Cuál sería la mejor manera de vivir? ¿Por qué tenemos a veces tanto miedo a exteriorizar lo que sentimos por otro? O por exteriorizar lo que sentimos, por dar energía. ¿Por qué tenemos ese miedo a quedarnos sin energía? Porque eso es una falsa creencia. Es decir, yo no envío ese mensaje, no envío un audio, no estoy por el otro, porque claro, yo voy de energía justito y si ya le doy la mía me quedo sin nada. Y no es así. Es una falsa creencia eso de que no tenemos energía. No es así. Energía la tenemos siempre. Lo que pasa es que nuestra mente entra ahí en juego y te dice, no, es que no tienes energía. La que tengas, guárdatela para ti. Eso que se llama como, se entiende como avaricia energética. ¿Por qué caemos, Enrique, Sara, en esa avaricia energética? Yo creo que por desconocimiento. Ah, perdón. Sí, sí, adelante, Enrique. Sí, no, que creo que es por desconocimiento, porque esto es como la circulación. Cuanto más energía das, más viene. Si la das de corazón, esa energía va a venir y te lo dice alguien por experiencia de muchísimos años. Cuanto más he dado, más he recibido. Y eso es una ley. Entonces, ese desconocimiento de esa ley, pues hace que posiblemente estemos eso de justitos. Si es una energía que más o menos controla el ego, pues sí, efectivamente, es una energía limitada que puedes perder. Pero si esa energía es cordial, es de corazón, es abierta y es generosa, cuanto más das, más recibes. Además, lo recibes corregido y aumentado. Y eso es una ley que conocen todos los iniciados desde el principio de los tiempos. Cuanto más das, más recibes. Así que el asunto es dar más para recibir más. Todo lo contrario de lo de voy muy justito y no puedo dar nada. Es decir, conociendo esa ley, podemos ir por el mundo bien, bien, bien encantados de la vida. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Enrique. Cuanto más das, más recibes. Pero claro, hasta que no lo experimentas, no lo sabes. Así que, oye, hagamos la prueba. Aquellas personas, que las hay, eh, personas que creen que tienen poca vitalidad, poca energía, se lo guardan todo para ellos. Que son los de, hay varios perfiles, ¿no? Hay un perfil que es el donante de energía y el demandante de energía. Pues que sepáis que eso es una trampa mental. Es decir, tú puedes ser demandante de energía, pero también puedes ser donante de energía. De hecho, cuanto más energía das, más energía recibes. Y eso es lo que lo hemos experimentado. Sabemos que es así. Así que, mente fuera y más experiencia. Sí, sí, sí. Hay una imagen muy bonita, que es el niño que invita a salir a jugar. O sea, todos tenemos dentro a un niño una energía de corte infantil, que no por eso es tonta, sino, ya sabes tú que para mí lo infantil es sagrado y es puro. Bueno, pues dentro hay como esa energía infantil que está deseando salir a jugar. Y a veces vemos a las personas contraídas, las vemos encerradas, aguantándose las ganas de jugar. Entonces, sí, es como que tú vuelcas tu niño o tu niña y dice, te invito a jugar. Y mi amor, mi alegría, mi sonrisa saca a jugar al tuyo. ¿Y qué ocurre si saca a jugar al tuyo? Que estamos jugando los dos, se retroalimenta y crece. Y luego también hay una idea muy interesante y es que creer que con nosotros, que es cierto, ¿no? Hay una mente que intenta cuadricular, limitar, pero si la contemplamos como algo negativo o un enemigo, es como si te dan una herramienta muy grande y ya sabes que viene defectuosa, habrá cosas que no te atrevas a hacer, ¿no? Yo cuando mi mente me visita con su mensaje catastrofista, digo, madre mía, pobrecita, pero si es que es lo que sabe hacer. Y lo sabe hacer para siempre, para mi bien, para intentar protegerme. Es como una persona que ha vivido una experiencia muy traumática, determinada, y luego a su hijo o a su hija no le deja explorar el mundo por esto mismo, ¿no? Pues nuestra mente es eso. Pero el odiarla, el sentirla como enemiga, levanta barrera en nosotros mismos, hacia nosotros mismos, porque nosotros somos también fruto de todo el recorrido de nuestra mente, ¿no? Entonces cuando ves que estás dentro de ti ilimitado y estás con miedo y estás... Es como que no puedes dejarte ser, ¿no? Y si tú lo contemplas como algo tierno, para mí, mi Gertrudis, que ya yo le puse nombre a mi mente, mi Gertrudis me da muchísima ternura, que soy yo misma, ¿eh? Pero es un truco mental, ¿no? Me da mucha ternura, la veo como una niña con miedo que repite, tiene un discurso, o intenta tener siempre el mismo discurso presente, pero siempre con el fin de intentar lo mejor para mí. Y me toca a mí tomar conciencia, decirle, en esta ocasión no te voy a hacer caso. A mí me ayuda mucho también, Alex, el hecho de conocer cómo es este transbordador humano. Y hay un dato que a mí me ayudó mucho, que fue el conocer que tenemos un sistema reticular o una memoria reticular. Ese sistema reticular lo tenemos, está situado aquí, y también se le puede conocer como filtrador. Poniendo un ejemplo sería el que se encarga, por ejemplo, si estás en una estación de tren, en un aeropuerto, y hay muchísima gente hablando, y alguien dice mi nombre, sí, sí, es capaz de filtrar todos los ruidos, abre el espacio, pum, para que entre aquel que en ese momento necesito, o con el que más entrenamiento o más contacto he tenido, ¿no? Entonces, muchas veces lo que ocurre en la vida nos está diciendo qué sistema de creencias o a qué le he prestado más atención durante mi vida, ¿no? Porque esto se entrena. Entonces, si tú, por ejemplo, preparas un tema o algo, te enfocas en algo en concreto, lo acabas viendo en tu cotidianidad porque lo percibes más fácilmente, porque lo tienes más a mano, ¿no? Entonces, el cómo ves la vida te está diciendo cuántas memorias tienen en este sentido. Y si lo que ves en la vida, y esto se entrena, ¿eh? Por ejemplo, vamos a entrenarnos en cada día a hablar de tres cosas buenas que nos pasan al día, de tres, cuatro, esto irá aumentando. Empecemos por tres, ¿no? Y entonces vamos haciéndolo y la vida nos va, nos damos cuenta de que la mente también puede bailar con nosotros. Pero llega un momento en el que la mente también puede estar a nuestro servicio y ya no es ese ente negativo que nos posee, que si no lo dejamos se convierte en eso. Porque es una criatura salvaje que se ha criado en medio de un entorno totalmente hostil desde pequeño, ¿no? Pero podemos ir... Esto es apasionante, Alex. Porque te abre una observación, hacerte el arquitecto de ti mismo y es apasionante poder construirte, vivir ese proceso de construcción y ostentar ese filtrador, ¿no? El que redirige, nos va redirigiendo. Y por supuesto, a mí me afectan y me afectan muchas cosas. Pero fíjate, Alex. Buda decía que el dolor es inevitable, pero que el sufrimiento es una lección. Y aquello a mí me impresionó porque el sufrimiento es el dolor al que se le pone la mente. La mente le añade argumentos y memorias. Entonces se convierte en un sufrimiento que le da más intensidad de lo que el hecho tiene por sí solo, ¿no? Entonces, al final todo se relativiza. Si tú cuando empiezas con esto, empiezas a tener en cuenta todo esto, aquello pasa a un segundo plano. Fíjate, por aquí tenemos a un comentario de... ¿Cómo me he enrollado? No, no, genial. Mira, Plutonil dice... Lo que me afecta es que me traten menospreciándome o no me tengan en cuenta en una relación. No me tengan en cuenta menospreciándome. Claro, ¿cómo se puede trabajar el menosprecio o lo que yo puedo percibir que es un menosprecio? Que a veces, el problema de esto del menosprecio es que, volvemos a lo de antes, hay personas que son donantes de energía y personas que son demandantes. Entonces, a una persona que está acostumbrada a demandar energía y no a donar, pues no le puedes pedir, de repente, que haga un cambio tan rápido y a veces eso lo podemos percibir como menosprecio. Y no es que la persona los menosprecie, simplemente es que no le sale porque su inconsciente o lo que sea no está trabajado o no está trabajado realmente, ¿no? Pero, ¿qué le podemos decir a Plutonil para que deje de sentir eso, de que lo tratan con menosprecio, de que no lo tengan en cuenta? Mira, yo te puedo contestar por experiencia, no mía, sino también de muchas personas. Hay una ley de la que no se habla, no se habla nunca en ninguna parte, y es que te tratan los demás como te tratas a ti mismo. Si quieres que los demás te traten bien, tú te tienes que adorar. Pero no adorar con autoestima, no, adorar con hechos. ¿Qué quiere mi cuerpo? ¿Qué alimentos? ¿Qué tipo de salud? ¿Qué tipo de ejercicio? ¿Qué tipo de sensaciones? ¿Qué tengo que leer? ¿Qué tengo que comer? ¿Qué películas tengo que visionar? ¿Con qué personas me tengo que rodear? Cuando tú te tratas así de bien, con hechos, la gente, de una manera inconsciente, se ve obligada a tratarte igual de bien que te tratas tú. Y ese es el secreto de todos los secretos. Trátate muy bien con hechos tangibles y ya verás cómo los demás te van a adorar. Trátate bien y los demás te adorarán. Es así. Entonces ese menosprecio revisa por qué crees que te están menospreciando, qué ves tú acerca de ti, por qué tú mismo te menosprecias. El otro, al fin y al cabo, es un espejo. Es un espejo. Adriana Solán dice Yo hace dos años entré en un proceso que pensé que iba a morir de dolor. Recibí traiciones de varias personas o siempre, que siempre ayudé desde niña. Pero ya con todos ustedes aprendí el por qué pasó todo esto. La traición, ¿no? Cuando percibimos que alguien nos traiciona porque creemos que le hemos aportado, ayudado muchísimo y cuando llega la hora de verdad, porque siempre se dice cuando uno está bien, oye, todo es alegría, todo el mundo se acerca. Cuando uno está mal, parece que el mundo se va, ¿no? La gente se va o se aleja. Y hay que estar a las verdes y a las maduras, ¿no? Si realmente quieres a esa persona, hay que estar a las verdes y a las maduras, hay que estar en todo. ¿Qué le podemos decir a Adriana? Sara, por ejemplo, ¿qué le podemos decir? Bueno, pues que todo viene de un sistema de creencias limitante desde la infancia de haber dado amor y haber recibido un tortazo. Entonces, todo está en ella, dentro de ella. O sea, el ninguneo muchas veces viene de esa parte del niño que no encuentra lo que, el amor que él ha dado, ¿no? Entonces, yo le diría que el cambio que estamos viviendo no consiste tanto en pelear en lo viejo, sino que crear lo nuevo. Entonces, le invitaría a que empiece a crear su mejor versión. Que cada gesto que haga en su vida lo haga para crear su mejor versión. Ser un ser excelente, no del montón, no ninguneado, sino ser verdaderamente para ella, una persona, su mejor versión en este planeta. Entonces, que cada gesto que haga, que lo haga con conciencia, cuando beba agua, que beba poder personal, cuando se dé un paseo, por ejemplo, date un paseo, pero dale la información de que ese paseo es para tu mejor versión. Porque estamos metidos dentro de un sueño. Entonces, el sueño funciona así. Porque a lo que más peso le das tú, eso es como que se hace como un bloque de cemento, luego no se modifica, no se cambia. Sino que, o sea, no tomarte nada a lo personal. No haz suposiciones. No te metas ahí porque en esa lavadora que es una rotonda, la crea la mente, es una programación, no hay una salida. Entonces, crear lo nuevo, siempre crear tu mejor versión. dibújate como una diosa, hace esas cosas, lo mejor para ti, cuídate mucho, para ti, la mejor versión para el futuro. El trabajo con el agua tan importante, el agua, pones ahí el mensaje, ese poder personal, lo escribes en la botella, te lo bebes con la intención de que estás bebiendo ese poder personal. Porque en esto lo decía antes Enrique, somos vibración y tal y como vibramos, atraemos situaciones, pensamientos, etcétera, etcétera. Pero eso hasta que no lo experimentas no te das cuenta realmente. Enrique, adelante. Sí, es contar otro secreto que muy poca gente conoce. Los chinos lo han analizado muchísimo y en nuestra cultura no se ve. Yo, con lo que he hecho por las demás, me lo pagan con una traición. Es que yo me he volcado y mira cómo me tratan. Bueno, todo esto los chinos dan la siguiente explicación. Cuando una persona, tú le das amor y no es capaz de devolverte ese amor, te devuelve una putada, así como suena, una putada. Y a mí me han hecho muchísimas. Yo me he volcado y he dado tanto amor que ellos no me lo podían devolver y me la han devuelto en forma de putada. Creo que esta ecuación es lo suficientemente clara para no caer y para explicar muchísimas traiciones. No te digo todas, pero la mayoría es que la persona que te traiciona al no estar a la altura del amor que le has dado te lo devuelve con una traición. Y eso en China es una ecuación. Es, pues eso, es álgebra emocional. Y aquí nos rasgamos las vestiduras con lo que yo le he dado mira cómo me tratan. Así que fin del secreto. Por lo tanto, ¿qué hacer para detener, Enrique, ese pensamiento? El pensamiento de que yo he quedado tanto y el mundo que injusto es conmigo. Bueno, saber que estas personas no pueden corresponderte del mismo modo. Entonces, tienes que tener cuidado al administrar ese amor apasionado, empezar a manejar mucho mejor las dosis para que esa persona a la que da ese amor te lo pueda devolver. es igual que, claro, yo soy un multimillonario lleno de dinero a la gente que no me pueden devolver el favor. Por eso, los cheroquis te dicen nunca regales a nadie algo que no te vaya a poder devolver. Claro, pero eso, ¿cómo lo sabes, Enrique, que esa persona te lo va a devolver o no? ¿Cómo lo sabes? Bueno, siendo prudente, moderado, teniendo una escala humana, pero yo, por ejemplo, en mi caso soy desmedido, ¿entiendes? Y me dedico como si fuera un palmerín de Inglaterra y soy como un caballero andante que lo quiere dar todo y eso no es así, eso tiene unas dosis y esas dosis deben ser manejadas. Entonces, cuando te haces maduro, dices, no le voy a deslumbrar, le voy a iluminar. Bien, bien, está bien eso, Enrique. No darlo todo de buenas a las personas. Te amo, Enrique. Te amo, Enrique. Sí, sí. Qué bueno. Fíjate que cuando yo me he llevado un chasco, me he puesto a analizar. A la única persona en la que puedo gestionar algo es a mí, en mí. Y la única persona que puedo cambiar algo es en mí. Entonces, yo me decía, venga, mi pequeña, sabionda y valiente, ya que sabes que sabes que todo está en ti, que todo es espejo, olvídate del exterior y mira lo que ocurre en el interior. Entonces, me di cuenta que mientras que seamos humanos, es muy difícil no esperar. hasta cuando bebes un vaso de agua y lo acercas a la boca, ya tu cuerpo está generando una respuesta, una preparación para introducir el agua. ¿Y si el vaso se cae? Entonces, es muy difícil dar. En resumen, debajo siempre suele haber una negociación. Entonces, yo doy y cuando no me dan lo que yo creo que me deben dar, me enfado. Entonces, he dado o estaba negociando en una forma encubierto. Y luego hay otra cosa, esto yo me lo he planteado, Alex, de tal forma que cuando cuando vas a dar, lo meditas. No es que te lo pienses para dejarlo de hacer, pero sí que lo meditas. Y vuelvo a hablar, es un trabajo de mí hacia mí lo que estoy compartiendo. Luego hay otra cosa, también. Y es que cuando damos y hay una negociación encubierto, nosotros creemos que debemos recibir en un tiempo determinado. Y a lo mejor no es así. A lo mejor esas personas que te han fallado hoy no sabes, pero de aquí a lo mejor al final de tu vida aparecen y te dan justo lo que necesitas. más, ¿no? Entonces, es un trabajo muy exhaustivo y muy, a ver, arduo el aplicar la ley del espejo continuamente. O sea, olvidarte del externo, de lo que debe hacer lo externo y visionar lo que ocurre dentro. Hace una semana estaba con una persona yo y esta persona decía hay que ver cómo se queja la gente de todo. Es que estoy harta de la gente que está quejándose, quejándose porque yo ya no puedo más, porque es que la gente se queja un montón y entonces yo estaba viendo esta escena y estaba viendo que ella se estaba quejando de la gente que se queja y no se estaba dando cuenta. Eso pasa. Y aquello me hizo pensar a mí, porque yo decía guapa, si tú la estás viendo ¿dónde tienes que mirar que no ves, que no has visto todavía? Entonces, esto es un trabajo, Alex, y bueno, y todo, yo creo, es un trabajo muy cansado, ¿eh? Es un trabajo cansado, es que yo entiendo que no es fácil, porque hay momentos en que uno ya está exultante, uno tiene energía desbordante, tiene para dar y regalar a todo el mundo, pero cuando no tiene esa energía que va con, está en reserva como los coches, ¿no? De falta gasolina y va en reserva y poco a poco se está acercando a la gasolinera más cercana, pero aquello que no llega, que no llega, que no llega. a veces echa de menos, ¿no? Que alguien le pueda dar un poquito de energía porque yo ya sé, ¿no? Que la energía se la da a uno mismo. Hostia, pero un poquito a veces de los demás no estaría, un poquito de ayudita no estaría de más, ¿no? Y a veces nos da miedo pedir esa ayuda porque creemos que eso tiene que salir del otro, que esa es otra, quizá otra creencia mental, no, es que el otro tiene que estar todo el día pensando en mí y si yo estoy flojete, oye, pues que piense en mí alguna vez, que me diga algo, que bueno, quizá sí que se podría pedir ese esfuerzo, pero claro, el otro también tiene sus problemas, tiene sus circunstancias. En ese caso, pedirlo también, ¿no? Aprender a pedir cuando queremos algo, necesitamos energía. Dice, amigo, amiga, hostia, necesito que me ayudes, necesito esa energía, pero nos sale mal, ¿no? Porque esperamos que salga de manera natural porque si no nos sentimos como que estamos bendigando amor o bendigando energía, claro, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo pedir energía a otra persona sin que parezca que estamos ahí bendigando algo que tendría que ser natural? Decir que la gente fuerte, yo lo que he visto es que la gente fuerte pide ayuda y la gente débil no la pide, no la pide, tiene un orgullo brutal y no pide ayuda y lo que no sabe la gente débil es que a la gente le encanta que le pidan ayuda, que le encanta que le pidan ayuda, así que es totalmente equivocado, es decir, el débil es el que tendría que pedir ayuda y cada vez que pides ayuda es como cuando pides perdón, a la gente le encanta que le pidas perdón o que le pidas ayuda, entonces conocer eso es algo que te puede animar muchísimo a pedir ayuda. Sara. A ver, yo siento que aquí lo que la iglesia ha hecho un daño impresionante en este tema del amor, en la traición, el pedir ayuda, porque es el poder del amor, o sea, el amor, tal y como nos lo han planteado, es un amor débil y el amor es poder, entonces hay que escoger el poder personal y creo que se va mucha energía en entregar perras a los cerdos, eso para empezar, así de claro. me parece a mí que hay personas también que por mucho que uno pida un abrazo nunca le van a poder abrazar, entonces ahí hay una gran fuga energética de muchas personas que se vuelcan a que el otro se comunique lo que tú le estás diciendo, pero igual no está en tu mismo estado de conciencia, o si no, es como si pedir a alguien que no tiene brazos que te abrace y así pasamos la vida entera, pidiendo que mamá nos abrace, que papá nos abrace, que el novio te abrace y se pierde muchísima energía y para mí el amor es amor y es poder personal, es el poder del amor, entonces ahí la iglesia ha hecho una jugarreta a la humanidad impresionante. Pero un abrazo de cuando en cuando está bien, ¿no, Sara? Por supuesto, pero desde el amor, desde el amor, por supuesto, el amor, con amor, no esperando que igual te abrazo, pero a ver, a cambio, antes de que te abrazo, es que hay mucho juego alrededor del amor con minúsculas. Y en cambio, el amor es poder, el amor es punto a tú, es mirarte en los ojos del otro y estar en un corazón unido, y estar en un enamoramiento, o sea, un amor potente. Es que no tienes ni que pedir que te abrace, porque te abraza hasta sin pedirlo. Es que no hay que pedir, es que yo creo en eso, que no habría que pedir las cosas, no habría que pedirlas. No. Creo que no, creo que no. Sí, sí, ¿qué ibas a decir? Ahí, fíjate, sí, que también es útil para mí el autoconocimiento y el, y vuelvo a repetir, el conocimiento de mi configuración y los tipos diferentes de configuración que hay, hay personas que son kinestésicas, hay personas que son visuales, hay personas que son auditivas, entonces la kinestésica a lo mejor espera una respuesta en su mismo, de su misma naturaleza, pero a lo mejor otra persona en vez de abrazarle le está diciendo no pasa nada y es su forma de dar un abrazo, ¿no? Entonces, por eso es, es muy útil, por lo menos para mí, el prestar atención a cómo soy y entender cómo es la persona, porque antes lo ha dicho Sara, además muy simbólico, pídele un abrazo a una persona que no tiene brazos, pero a lo mejor te está sonriendo, ¿no? Y saber identificar esos gestos, saber que el amor habla todo el idioma, por supuesto que a nosotros nos vienen mejor algunos, pero luego también, como yo confío tanto en esa inteligencia universal que todo lo está creando continuamente, nos está llegando la persona oportuna, siempre, y si yo no entiendo algo, tengo que aprender algo de esa situación, a lo mejor me estás invitando a conocer otro tipo de persona o a lo mejor me estás invitando y conocerla no significa aceptarla y tenerla en tu vida, a lo mejor es conocerla para decir, bueno, pues ahora sí que puedo decidir esta persona que llega hasta un punto en mi vida o que siga a partir de aquí para siempre, ¿no? entonces este tipo de conocimiento es saber cómo eres tú, qué es lo que te afecta, qué es lo que tú necesitas y la persona que tienes enfrente también saber de qué corte es, cómo se comunica, porque tenemos muchísimas barreras de uno hacia el otro, muchísimas barreras, entonces, esa barrera, o sea, eso existe y mientras antes podamos conocer las propiedades, los potenciales, las debilidades del velero, este velero, más tranquilo podremos por lo menos gestionar esos momentos de tormenta, ¿no? Mira, por aquí he leído algo en el chat que me ha gustado mucho, una reflexión interesante, dicen, como te ven, como te ven, te tratan, es que se ha ido el chat, Dios mío, a ver, un momentito, bueno, lo resumo, como te ven, te tratan, si no te ven bien, te maltratan, si te ven bien, te contratan, y aquí hay un dicho, una frase, un refrán castellano que es, a perro canijo todos son pulgas, cuando uno está bien, todo el mundo se acerca, cuando uno está mal y necesita más de los demás, es curioso, pero hay como un efecto repulsa, cuando uno está bien ejerce un poder magnético, todo el mundo viene, cuando uno está mal ejerce un efecto repulsa y la gente se aleja o le cuesta más estar con esa persona, lo cual también me parece, hostia, me parece un poco injusto, injusto porque no somos conscientes de ello, y todo es energía y lo sabemos, y es así, así funciona la vida, la vida no tiene poder ser justa e injusta, es como es, y ya está, pero quizás necesitamos un mayor grado de conciencia y de compasión, precisamente, para saber cuando una persona está mal, y aunque emita una energía de repulsa, porque es una energía de repulsión, que todos los chamanes saben mucho de esto, igualmente acompañar a esa persona a poder ayudar de alguna manera, o sea, no dejanos llevar siempre por las energías, porque al final nos convertimos en salvajes también y perdemos la condición humana, perdemos esa capacidad que tenemos de ejercer la compasión, volvemos a lo de siempre, de tener un mayor grado de conciencia, no sé si queréis añadir algo, no sé si queréis añadir algo, sí, no, sí, a mí me gustaría decir, por ejemplo, en la Biblia dice, a los que tienen mucho se les darán más y a los que tienen poco se les quitará lo poco que tengan, la gente no comprende nada, dice, pero qué injusticia tan grande, y es que al que tiene mucho tiene en su mente solo el ganar más y el que tiene poco en su mente tiene un temor de perder lo poco que tiene, entonces al final los dos tienen razón, uno consigue tener cada vez menos y otro cada vez más y esto es igual, ese maltrato que se da a esa persona a sí misma produce un repelente para que los demás le rechacen, entonces vuelvo a decir, te tratan como te tratas, entonces solo los santos, los santos que los hay y hay muchos más de los que creemos son los que trasgreden esa barrera de rechazo y son capaces por compasión de acercarse y darle un modelo de amor al otro, es decir, ámate a ti mismo como yo me amo, eso es lo que hace la persona grande, la persona grande lo que hace es expresar el amor que se tiene así para que el otro aprenda a amarse del mismo modo. hay una frase ¿cómo se llama este refrán? no pidas peras al olmo ¿no? ¿cómo era? no pedir peras al olmo porque a veces oye, la gente da lo que da y ya está y tampoco podemos nuestro estado de ánimo nuestra felicidad nuestra seguridad personal nuestro poder personal como diría Sara no puede depender tampoco de las reacciones de los demás aunque a veces es cierto que no sería bien porque hombre de cuando en cuando pues un apoyo un abrazo un oye ¿qué te pasa? ¿estás bien? ¿no estás bien? ¿estoy aquí para ayudarte en lo que haga falta? sin necesidad de pedirlo esas cosas reconfortan mucho y también suben el nivel liberatorio a eso me refiero que tenemos hay muchos mensajes en la espiritualidad y a veces el problema de la espiritualidad es cuando caemos en maximalismo que dicen no, es que estar evolucionado es dejar de sentir como vivir en Nirvana en la vida la suspensión de las pasiones en Nirvana la ataraxia etcétera que parece que eso sea lo ideal si es lo ideal si te quieres convertir en un muerto viviente y vivir como un robot como un autómata todo el día con la coraza puesta pues no no es decir en esta vida yo creo que ser evolucionado es sentir y sentirlo todo sentirlo todo y ser evolucionado es también aprender a pedir ayuda pero hasta aquí aquí hay una parte importante también es decir dependemos de los demás el rollo este de que somos autosuficientes independientes y yo solo me basto porque soy no sé un iluminado y demás o soy el Buda reencarnado esto no existe esto son trampas mentales dependemos de los demás y estamos apegados a los demás y todos nos hacemos expectativas de las cosas y de las personas y eso está ahí y la frustración está ahí y claro que el sufrimiento es opcional pero joder aunque lo he explicado antes sí, sí es decir el dolor es inevitable el sufrimiento es opcional sí, sí pero aún así sufrimos por mucho que tengamos ese mandala ese mantra y nos hagamos un vinilo en la pared y lo leamos todo el rato oye sufres acabas sufriendo igual sufres menos lo relativizas obviamente no te quedas ahí encallado que esto cuando uno se trabaja pues ya no se queda encallado en las cosas pero que sufrimos igual porque somos seres sintientes seres emocionales y seres humanos claro aquí tenemos que aprender a pedir las cosas que esta es otra y aquí entra un elemento clave que es la asertividad aprender a pedir las cosas sin que sea una exigencia porque a veces pasa que el niño está herido y el niño sale y entonces exige ¿por qué? porque también me exijo a mí mismo y como me exijo a mí mismo también exijo a los demás me exijo dar todo el amor al mundo porque si no me siento bien conmigo mismo si no doy todo el amor por lo tanto también exijo a los demás que me den ese amor y claro la vida a veces tampoco funciona así lo cual no quiere decir que tengas que callar y decir bueno pues es lo que siento yo porque soy así y tal y el otro caga lo que pueda tampoco es eso es decir asertividad a comunicarlo y decirle oye que me habría gustado que sabiendo que estos días estoy un poco flojo pues me habría gustado pues más mensajes de apoyo más mensajes de cariño yo ya sé yo ya sé que tú te acercas más a mí o muestras más afecto cuando yo estoy bien cuando estoy al 100% cuando estoy fuerte estoy energético porque eso es lo más fácil a las buenas todo es más fácil a las verdes todo es más fácil pero hombre a las maduras me refiero todo es más fácil pero a las verdes también hay que estar y cuando alguien siente o sientes que tienes un amigo o tu pareja que están unos días flojos o me apóyalo un poquito más estate más por él envíale un mensajito pero claro esas cosas hay que aprender a pedirlas también y estaría bien ser más honestos abrirnos y hablar las cosas sin miedo porque te digo una cosa si tú te sientes así y hablas con alguien de manera honesta y asertiva y esa persona se siente molesta hasta el punto de quizás de alejarse o romper esa relación o de no querer saber nada más de ti o distanciarse porque tiene miedo a perder su energía pues quizás que esa persona no tiene que estar en tu vida tampoco es decir hay que ser honestos hay que ser honestos y ser asertivos y si quieres algo de alguien pedirlo pero claro no desde la exigencia simplemente decir oye me habría gustado que estos días que esté más flojo hombre pues algún mensajito más alguna foto algún cariño algún mimo más de lo normal porque tú sabes que a mí esas bocanadas de energía pues me va muy bien para subir la vibración y aquí yo creo que debemos ser más honestos entre todos y como decía muy bien Enrique ser débil el débil es el que no pide el que no pide ayuda por orgullo el fuerte es el que pide porque es humilde y porque sabe sabe que dependemos de los demás y que todas las relaciones se fundamentan en el apego obviamente una mínima dosis de apego tampoco un exceso porque si no ya dependemos del otro dependemos demasiado en exceso del otro pero por eso digo en la espiritualidad no es bueno caer en maximalismos porque hostia es que cada cual es hijo de su madre y cada situación tiene su contexto y que a veces sí a veces no a veces estamos más fuertes menos fuertes yo creo que hay que aprender a conectar con el corazón con la energía de la intuición y ver lo que el otro necesita irárselo y no pues preguntarle si tú lo ves extraño lo ves apagado y tú oye ¿qué te pasa? ¿qué puedo hacer por ti? ¿cómo te puedo ayudar? y aquí no se trata de ir de salvador por la vida se trata de ser persona de ser humano de joder de que tú eres yo de que estamos conectados tú eres mi espejo tú eres yo hermano y hoy que tú estás mal pues hoy por ti mañana por mí porque seguramente yo mañana estaré mal y necesitaré de ti pues quizás si nos aprendiéramos a comunicar con más honestidad y mayor asertividad ¡buf! se resolverían muchos conflictos en la vida a ver qué nos dicen por aquí Arquitectriz dice el amor es cuando tú te das a lo que quiera que sea sin saber el por qué no te he entendido mucho Arquitectriz no entiendo mucho qué quieres decir el amor es cuando no existen ni motivos ni intereses para amar pues hombre sí y no porque motivos siempre hay intereses siempre hay es que todas las relaciones son condicionadas también lo vuelvo a decir que no somos autómatas no somos robots no somos robots y todo en una vida hay un interés que no pasa nada porque hay un interés es que el amor incondicional sinceramente yo creo que el amor incondicional es el que tiene una madre por su hijo yo pocas relaciones realmente he conocido yo que no sea una madre por su hijo que no estén condicionadas o haya un mínimo condicionamiento yo no sé qué pensáis vosotros al respecto yo siempre pongo el ejemplo de amor de una madre a sus hijos siempre pongo ese ejemplo y me gustaría hablar de un experimento que se hizo en la clínica Menninger en California en Topeca este experimento consistía en crear una jaula de Faraday y simular una consulta de un médico ahí se ponía un médico de verdad un médico de esos que tiene vocación no que ha estudiado para ganar dinero ni para ser médico sino porque tiene una vocación de entrega a los demás y ese médico se quedaba en una especie de despacho que tenía y entraban enfermos reales y él lo único que les decía es en qué le puedo ayudar y entonces se medía la electricidad que recibían los dos en ese intercambio de ese encuentro terapéutico que lo único que decía él es en qué le puedo ayudar y se dieron cuenta que todos esos pacientes recibían una carga de 180 voltios en el área cordial en el corazón que es como como si fuera una reanimación de todo su sistema como un reinicio es decir cuando una persona te dice con el corazón en qué te puedo ayudar tu corazón recibe 180 voltios de reanimación me encanta Enrique Sara Sisi gracias por estar en la tertulia te veo la semana que viene mucho más pero no mejor porque es imposible Sara Sisi Enrique gracias cuidaos mucho gracias amores